No van a creer lo fácil que es hacer estas masitas de hojas rellenas de jamón y queso. Anoche se las hice a mis amigos y quedaron pero fascinados. Si no, miren sus caras. Ahí están disfrutando, así que aquí va la receta no receta. Tienen que ir al súper y comprar la masa de pascolina que viene en dos. Por supuesto ocupé el jamón de pierna, que es exquisito de la preferida. Y como el envase trae dos masas, ocupamos la primera y le colocan todo el jamón pierna que quieran. De verdad es muy rendidor y ese corte en pluma hace que quede muchísimo más exquisito. Encima le pueden colocar queso laminado, queso granulado, el que ustedes quieran. Yo ocupé 250 gramos en total y tapamos por nuestra otra masita de pascolina. Colocamos un vaso al medio y vamos cortando. Ojo que puede ser masa con semilla o sin semilla, da lo mismo la que encuentren, la que les guste más. Y vamos enrollando una por una nuestras masitas. Yo le hice tres vueltas, como ven aquí, muy muy fácil. Y listo. Al último le puse un poquito de huevo batido para que quede dorado. Y nada más que colocarlo al horno, precalentarlo a 200 grados por 20 minutos. Y realmente es demasiado fácil. Háganlo. Por eso dije que es una receta no receta, porque es muy muy fácil de hacer. Y es así como queda. Pueden ocuparlo con picoteo con los amigos, para un almuerzo, con la familia. Así que háganlo. Chao, chao. 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 Gracias.